Se cuenta con suficiencia de unidades recolectoras de basura para prestar el servicio en tres turnos, pues serán 16 las que estarán como stock para atender alguna emergencia, informó Salvador Díaz Holguín. El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento precisó que son 56 camiones con los que se cuenta en funcionamiento, y por turno serán 40 las unidades, mientras que 16 saldrán de circulación, principalmente las que registren más afectación. Serán dos jornadas con 40 unidades y la última con solo 20. Pues cabe la posibilidad de que existan más unidades para que estén de stock, para que ya tenga un mejor servicio a la ciudadanía, pero el compromiso de la autoridad es darles el servicio correspondiente para que sean duraderas durante este periodo. Precisó que los nuevos horarios establecidos para cada colonia empezarán a funcionar a partir del próximo lunes. Dijo que se formó una comitiva de trabajadores para presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento las inquietudes de todos los empleados. Apenas nos sentamos a la mesa para ver la ecuación de las rutas y todos esos detalles la semana pasada. Y lo que queremos nosotros más que nada es afianzar bien cómo va a quedar establecido para ya finiquitar todo esto, ya que inicie la semana que entra. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa, Hermosillo.